Yo quiero aventarme un tiro con el negro, con el rojo y con el giro, en este corral yo mando, no se metan con lo mío. No porque sean de Palenque van a creer que yo me espanto de un bolido, mi madre no era corriente y mi padre fue muy fino. Traigo la sangre caliente, no me la puedo apagar. Está muy triste la gente, saben que voy a pelear, el negro, el rojo y el giro me la tienen que pagar. Voy a escoger un día grande, pa' morirme por las joyas. Que yo quiero, me gusta el 2 de noviembre y ayer fue el día primero. Cuando el sol vaya bajando, van a oírse cuatro gallos cancurreando. Y cuando caiga la noche, Dios los estará juzgando. Traigo la sangre caliente, no me la puedo apagar. Anda, contenta la gente, saben que voy a ganar. El negro, el rojo y el giro me la tienen que pagar.